Muy buenas a todos, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, tenemos nuevas skins disponibles de equipos de Pro Liga Aunque bueno, el término Pro Liga ya dejó de utilizarse Creo que actualmente es el que todo el mundo reconoce Pero bueno, tenemos nuevas skins de equipos de Rainbow Six Siege Pues claro, ¿cómo se diría si no? Pero bueno, equipos de Ear Sports, ¿vale? Como queréis llamarlo Tenemos todos estos por aquí De hecho vamos a ir a verlos ahora en partida, no Mejor dicho a R6 Vale, bueno, tenemos estos por aquí Como veis, en este caso son todos de anime Dice alguien por aquí, bueno, un cinterro ¿Por qué son todos de anime? Dice, esto es un atropello Amigo, volviste a la cuba de donde saliste Lleva 7 años con skins de mierda Pues una vez que sacan skins guapas Dice, ¿por qué son todas de anime? Anda a cagar, hombre, anda a cagar Y me da igual que seas cinterro Vaya comentario directamente de polla vieja Tú, madre mía Gente, como veis tenemos aquí unos No sé, la verdad es que unos skins bastante guapas Para mi gusto, la que más me gusta es justamente esta de aquí Vale, ahora la veremos en el juego Porque oye, está chula ¿El por qué? Porque me recuerda muchísimo a Bueno, yo creo que se habrán basado en eso, ¿no, gente? ¿Cómo se llamaba este personaje? Que era de... Era Brave, ¿se llamaba? Sí, gente, lo estoy buscando Era Brave O más conocida como Merida Vale, el nombre de Merida Pero le explico a este dibujo tal y cual Me recuerda muchísimo Aunque bueno, también es una típica vikinga tal y cual No sé, me ha molado mucho Y obviamente también a la... Joder, no me acuerdo Tú, madre mía Estoy grabando esto por la mañana Y no me acuerdo Gracias Este era Horizon Zero Dawn, ¿vale? A la protagonista de canismo No me acuerdo, la verdad A Loy, gracias Ella, ella, vale Muchas gracias Ahí está, gente Vamos a verlo directamente en el juego Porque, oye Tienen un costo Si no recuerdo mal De 700 créditos R6 Aunque si tienes tema del Battle Pass Tienes un 10% de descuento Y te cuesta un total de 648 Si no recuerdo mal Pero, oye Igualmente me gustan Prácticamente casi todas De hecho, la única que no me gusta Es justamente esta Y justamente la que no es de anime Porque todos los demás Tienen un tono muy kawaii Muy eso Muy pintoresco Muy de anime Vaya Excepto esta Que esta me parece una skin bastante normal Aunque seguramente en el juego Esta se pinte O se vea muy muy bien ¿Vale? Así que bueno, vamos directamente a verlo En el juego De hecho, vamos a ver justamente Por aquí en lo que está Reencargarse Ahora tenemos ¿Vale? Vale, como vais a ver Justo por aquí Tenemos este bundle Si no sabéis encontrarlo Le dais directamente a tienda ¿Vale? Tienda Debería apareceros aquí ¿Vale? Si no vais directamente a bundles Que debería estar pues Aquí abajo ¿Vale? O directamente aquí arriba Aquí es de armas de eSport Y tenemos todos estos Como veis Cuesta un total de 648 Tenemos Una, dos A ver Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, seis, siete Nuevos armas En este caso Vale, tenemos esta Por aquí vamos a verlo directamente A ver Bueno, tenemos esta ¡Eh! Pues está guapa, ¿eh? Tengo un lugar Está bastante guay, ¿eh? Vamos a ver esta por aquí Que es de Nation Mola Así de Rollsiguita Dale igual Incluso incluido con su carta Del equipo de eSport Vamos a ver esta Que es de Dary Wolves La verdad es que son equipos Que no he escuchado en mi vida La verdad A ver este Bueno Este igual Se puede ver bien En otro juego Aunque no sé Demasiado verdoso Para mi gusto La verdad Muy, muy, muy No sé De más oscuro Tiene por aquí Como veis Esta cara anime Anime toresca Pero bueno Vamos a ver el siguiente Que sería Uy, este que me gusta Este es de Fury Bueno, Fury si lo conozco Compañero Veis que está muy guapo Uf, esta está muy guapa, ¿eh? Aquí con esta pequeña Vikinga Aquí enseñando sus atributos Es decir Sus brazatocos tan grandes Y tan simétricos Y Pues No quedaría mal De hecho Aquí con O sea, con esta skin Le pones Un color de accesorios Naranja Y queda muy guapo La verdad O incluso Sí, sería el suyo Un naranjita De color de accesorios Esta está muy guapa Esta sí que me voy a comprar Que de hecho cuesta Pues eso Cuesta 148 Aunque me gustaría comprar solamente este ¿Se puede comprar? No, no se puede comprar Vienen todas en bundles Vienen todas en un kit Vale, vamos a ir a por esta Que esta es de Madre mía Mira esto Ya está aquí el kit de armas De monotops Madre mía En fin M&M Vale, de toda la vida Madre de señor A ver Uy, qué chulo Este, ¿no? Es ese Mira qué guapo, tío Me gusta el tema aquí Tan que guay Esto sí me mola, tío Uy, pues esta igual Me la compro también Me gusta, me gusta Y eso que para sledge Como tal Ya tengo muchas esquinas Y chulas Pero esta me ha gustado bastante Así que esta también Me la compraré La verdad es que He estado bastante Bueno, amigo Y por esto La plantilla La carta que te viene Nada, es una carta Sin más Vale, este es de Parapelum Este, como tal Gente, me parece El más normal Si queda absurdo El pequeño degradado Este que se hace De un tono así Más clarito Un tono más oscuro Y luego pasando por el rojo Y tal Bueno, pero de todo Creo que me parece De los peores Bueno, este Con incluido El verde También se que hemos visto ¿Vale? No sé, está bien Está bien No está todo mal Vamos a ver ya Este que sería el último Este es de Red Jack Tampoco lo he escuchado nunca El equipo este A ver Vale Colores muy Bueno, colores bastante llamativos La verdad Eso es cierto No creo que le pegue demasiado Para este arma Al menos para mi gusto No me gusta demasiado Pero bueno ¿Veis? Que tenemos aquí el tema de Esta temática aquí Bueno, mira, hombre Se está viendo por aquí Esta temática japonesa Con las espadas aquí de samurái Y tal cual Bueno, está bien Igualmente lo he dicho Uy, que guapo que queda con el láser ¿No? Aquí un poco extraño Pero bueno Igualmente lo he dicho, gente Para mi gusto En las que voy a comprar Me son si van a ser esta Que de hecho la voy a comprar ya Voy a comprar concretos R6 Al lío Venga, confirmamos Comprita Apoyando Y luego un porcentaje de esto Intuyo que va a parar Los equipos como tal Así que eso está guay Y este, gente Yo no sé quién es el que decide El tema de los diseños De los De las armas Pero, joder Porque hay algunas Que hacen este tipo de skins Tan guapas Literalmente tan guapas Y luego hay otros Que hacen skins tan Tan mediocres, tío Porque realmente es así, ¿eh? No sé Vale, vamos a comprarlo también Con concretos R6 Vale, no voy a dar a usar en todo Por si se me lía Pero bueno Vamos a ir directamente A verlo aquí Vamos a ir a Iyana Aunque Iyana No es un personaje Que coja demasiado Eh, ¿dónde estás Iyana? Gracias Vale, equipamiento Oh, claro Es que mira la skin Que tenemos aquí ¿Sabes? Qué guapa Uf, claro Pero bueno Esta es la de Dark Zero Fenga, voy a quedársela Aquí vamos a cambiársela La de Nomás, ¿vale? Que a Nomás le pega Creo que algo más Porque tiene un tono así Más oscuro Más naranjita Vale, Nomás Estás aquí Perfecto Y además tenemos justo esta skin No, esta vez Ahí la tenemos Vale, aquí vamos a ponerle Bueno, para encontrar La de la skin Era una naranjita Esta es grande A ver ¿Cómo le quedaría? Vale, vamos a ponerle este Más un color naranjita Que sería O este Que podría pegarle O una naranja Vaya por Dios No, pues no hay un tono así Naranja como estos, tío No, pues se va a quedar ese entonces Porque yo luego ya el amarillo Sería este Que no le pegaría del todo No, no tenemos un color naranja Gente, que feo, ¿no? A ver Sí, no tenemos Por eso, plasma rosa Y me acordaba que lo tenía tú No tiene ni un puñeiro Pues esta Más del señor A ver Veis, está bastante guay Esta aquí me mola muchísimo, gente No sé Dejame en los comentarios Obviamente cuál es para vosotros La skin que más Esto igual debería cambiárselo Debería ponerle alguna naranja La verdad Para que pegas y tal A que sí Que es el diamante y tal Pero bueno Me da por tanto igual Gente, para vosotros ¿Cuál ha sido el que más os ha gustado? De todas estas aquí A mí lo he dicho Las justas letras que me he comprado Y de hecho ¿El otro cuál era? El otro que teníamos Era para No me acuerdo tú ¿Qué coño era el bunt del tío? Era Ah, del Sledge Vale, madre mía Ni me acordaba ¿Qué tengo puesto en Sledge? Esta Ya es hora que se cambia, amigo Vale Era Esta es Vale Y un accesorio así chulo Un color de accesorio chulo Pues este igual le pegaría No lo sé Esto sería para verlo tranquilamente Incluso este Solsticio Y o este A ver cómo quedaría esta gente Queda muy guapa la Uf, qué chulo este, ¿no? Así como No se le hace como unos efectillos Y todo a todo esto, tío Qué guapo Eh, me mola mucho este, eh Me gusta, me gusta Gente, por eso nos pediríamos Por aquí ¿Vale? Espero que haya gustado mucho Este vidito Que sepáis que ya está Bueno, como estáis viendo Disponible en el juego Esto debería cambiarlo Pero bueno Como es algo así más exclusivo Tal y cual En fin Pues lo dicho ¿Vale? ¿Cuál para vosotros es el mejor? Para mí han sido estos dos Los demás Bueno, igual que me Puede que me compre alguno que otro Tío, se me ha quitado todos los aspectos Sí Madre del señor Madre del señor Se me quitan todos, tío Ni me lo he dado cuenta, eh Te odio Míralo, se me ha quitado todos Madre mía Ni me da cuenta Pues nada me pondría ahora A ponerlo de nuevo Madre mía Gente Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Gracias a todos amigos Gracias a todos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo